Es otro adiós, te fuiste otra vez sin mí y me perdí, tal vez tu rumbo no es mío. Seguiste tú, no te puedo reclamar, tal vez mañana te veré conmigo, pero siento además que apartándote vas y que yo me convertí en quien te quiere alcanzar. Y el curso está bien, ahora voy sin tu luz, norte o sur, ¿dónde estás? Si no estás, siempre a casa yo te quiero, más hoy yo voy sin tu luz, ¿a dónde tu camino irás? Yo voy sin tu luz. Yo creí que el tema era cómo seguir y no pensé que habría un quizá en tu mente. Sé quién soy yo, si tuyo no soy, ¿dónde estoy? Si tú estás ausente, por siempre. Sé que guías mi andar, ¿a dónde voy sin tu luz? Sobre el sol, nada es real sin tu aliento. Mi perfecta referencia, mi perfecta referencia, ¿dónde voy sin tu luz? No sé si te encuentro aún. Me guiará mi luz. Me guiará mi ilusión, de compartir al fin tu amor. Aunque hoy, yo voy sin tu luz. Aunque hoy, yo voy sin tu luz. Yo voy sin tu luz. Me guiará mi luz. Me guiará mi luz. Me guiará mi luz. Gracias.